La familia de Tamania Zumba Dice, dice, dice La La Lili Con esto en el padre Tú y yo mirándonos Decidimos todo Calentándonos Tú y yo mirándonos Ay, ay, ay Deseándonos Deseándonos La distancia no se para Pero yo voy tras de ti Tu mirada me provoca Y yo sigo aquí Esperando el momento Para que vengas por mí No tengas miedo Que yo voy por mí ¿Dónde está la mujer? ¡Como dice! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Venga, su bequín se maquilla! ¡Venga, su bequín se maquilla! ¡Venga, su bequín se maquilla! ¡Ropa el suelo con la pantorrilla! ¡Ve! ¡Ve! ¡Esta noche está en la bebida! ¡Ve los animalistas cabillas! ¡Ve los mariquillas! ¡Ve los mariquillas! ¡No le tengan ellos en la escuarrilla! ¡Venilla! ¡Esa venga tuya está quietilla! Y yo peleándote La noche entera Deseándote En la cosa ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! En la cosa ¡Vamos allá! En la cosa ¡Vamos allá! En la cosa ¿Cómo dicen? Porque no escuchar a Puerto Rico Jorge ... Deseándonos Muñándonos Tú y yo mirándonos Deseándonos Calentándonos ¡Agui María!